Hola viajeros del internet, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Leo Anzai, y el día de hoy les traigo un nuevo video donde exploraremos varias de las estaciones inseguras del metro de la CDMX. Que repito, es una pinche locura pensar que esto es el pan de cada día, puta delincuencia. Así que quédense porque esto es. Estaciones peligrosas del metro, parte 2. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora si, comencemos. Aviso. El siguiente listado no es un top como tal, por lo que no habrá un orden en particular, así que si ustedes gustan enlistar como top o agregar otras estaciones, déjenlo en los comentarios. Ahora si, comencemos. Deportivo 18 de Marzo. Líneas 3 y 6. Como lo había comentado en la parte 1 con respecto a Indios Verdes, su estación hermana no cambia mucho que digamos. Pues bien, puede que para muchos, Deportivo 18 de Marzo pueda pasar como una simple estación de correspondencia, pero lo cierto es que de acuerdo al sitio oficial del metro, esta a lo largo de los últimos 30 años, ha contado con diversas carpetas de investigación por acoso sexual o robo grupal, esto quiere decir que la forma de asalto se puede dar parte de 5 o más asaltantes, contra una o dos personas. Desafortunadamente esto se ha suscitado dentro del propio transbordo, por lo que muchos usuarios mientras no deban recurrir a esta estación, optan por tomar una ruta diferente. Zaragoza. Línea 1. Como es obvio en estas fechas, actualmente la Línea 1 se encuentra en remodelación. Pero referido al historial de diversas estaciones en cuestión de inseguridad, Zaragoza es uno de esos casos interesantes. Pues bien, puede que para muchos esta no sea una estación muy importante, pero de acuerdo a los índices de robo y homicidio en primero o segundo grado, esta estación y sus alrededores son de los más altos en cuanto a registro. Muchos justifican esto por sus rutas de transporte, zona y nivel socioeconómico, e incluso a su cierta cercanía con el mercado de Pantiglán. De hecho, es gracias a esto que el operativo Zaragoza Segura se coloca como uno de los más activos de CDMX. Morelos. Líneas 4 y B. Puede que para algunos, esta sea una estación no muy destacada en cuanto a delincuencia, mientras que para otros tenga cierto sentido debido a la delegación donde se encuentra. Pero algo que se puede mencionar en este punto, es que Morelos cuenta con un 14,72% de incidentes de acoso sexual dentro de los índices de la red en general. Esto en otras palabras, quiere decir que aquí es un sitio donde mujeres, menores de edad y algunos hombres han sido víctimas de acoso, con potencial peligro de agresión o intento de homicidio, más destacado en su correspondencia o en las afueras de la línea 4. Isabel la Católica. Línea 1. Como lo he comentado en casos de otras estaciones, algunas deben su conflicto a la parte interna de la estación y otras a la parte externa. Pues bien, este último es un caso que va de la mano con esta estación. Isabel la Católica puede no ser una de las más inseguras de toda la red, pero si una de las más peligrosas de la línea 1 en toda su historia, esto puede deberse a la gran cantidad de puestos ambulantes, tianguis y calles cerradas que la han convertido en una de las salidas del metro más inseguras. Esto puede parecerse al mismo caso de Indios Verdes, donde todos los negocios y locatarios junto a policías ya ubican a los asaltantes, pero no existe un modo de poder prevenir esto. Iztapalapa. Línea 8. Es claro que no podíamos olvidar una de las más sonadas en esta rama, y es la propia estación Iztapalapa. Como aclaración para algunos, esta estación se ubica en la delegación homónima, por lo que de entrada se debe destacar el tipo de zona que afecta a los usuarios del metro. Ahora bien, de acuerdo a los registros del sitio oficial del metro, así como los de seguridad pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta es una de las estaciones que a pesar de su nula conectividad, es un patio seguro de asalto a mano armada, homicidio, secuestro o agresión en primer grado. Por lo que desde 2017 se ha recomendado a los usuarios que necesitan de la estación, usarla lo menor posible por seguridad particular. Constitución de 1917. Línea 8. Continuando con la línea 8, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX, otra de las estaciones con un alto índice de inseguridad, es Constitución de 1917, más en específico el robo a mano armada y secuestro. Esto se puede deber a que como muchas otras terminales que conectan con el Estado de México o las afueras de CDMX, suelen contar con paraderos más inseguros, confusos para los usuarios y prácticos para todas estas actividades ilícitas. Casos así puede verse con Indios Verdes, Cuatro Caminos, Ciudad Azteca, Martín Carrera, entre otros. El detalle con esta, es que además todos los alrededores forman parte de la delegación Iztapalapa, por lo que de entrada esto afecta mucho a la segunda mitad de la línea 8. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, recuerden dejar su like si les gustó y suscribirse para no perderse los nuevos videos que estarán llegando al canal. También les recuerdo dejar en los comentarios sus experiencias dentro de cualquier línea del sistema metro de la CDMX. Yo soy Leo Anzay y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!